Adame, hablando de caballerosidades y estos hombres impolutos, ¿qué pasó con Adame y Magali? Híjole, a ver, aquí sí va a ser otro tema polémico, porque sé que va a ser polémico la verdad. Adame ya dijo que ya tiene las pruebas y comprueba que Magali Chávez nació sin nombre, que ya lo comprueba. Él mismo dice que, ¿cómo se llama? Que el romance era armado, que nunca llegaron a tener relaciones, que únicamente se dieron armado. Sí, era armado porque él era hombre. Qué buen chico. Por favor, likes por los chistes de Lupita. A ver, una pausa. ¿Cuántos likes nos van a dar con el chiste de Lupita? Varios, varios. 100 likes, 100 likes. Y aportaciones. Exacto. Oye, y luego, acá también, después ya la entrevistaron a ella, y ella no dijo nada, dijo que iba a demandar, que porque dijo mil cosas, pero al final lo que dijo es, lo importante es la esencia del ser humano, lo cual te da a entender que probablemente sí se haya nacido hombre. Yo sí creo, híjole, a lo mejor estoy muy mal, yo sí creo que sí, que si una mujer nació hombre, sí es importante que lo comente con su pareja. Sí, definitivo. Claro, si alguien es trans, es honestidad, pues lo que me ocurre. Claro, porque mucha gente va a decir, no, que es mujer y que sí es mujer. No, no, a mí sí, yo sí pediría, ya después yo tomaría la decisión que yo quiera, pero que sí me dijeran cuál es la verdad, porque siento que de entrada esa relación empezó con un engaño. Entonces, si ella. A ver, Ponchito, te voy a ser honesta, si analizamos todo ese que es que romance de Adame, y en específico con esta persona, nada más enfócate en las veces que los viste públicamente, que no había acercamientos, que hablaban incluso de que daba hasta risa, porque Adame o ella hablaban de que ella era virgen y que no se habían acostado. Siempre hubo esa parte de no contacto y no sexo ni nada entre ellos. Si Adame se siente tan listo para saber que tiene las pruebas y que esta Magali era hombre y etcétera, yo te puedo asegurar que lo sabía desde antes y no le importó y nada más utilizó la relación con ella, porque Adame así va, bueno, iba antes del pinche madrazo que le dieron en la cara, en la reta, porque ya se ha calmado, pero así iba con sus exclusivas y con sus nototas que daba Adame. Y a mí siempre me llamó la atención el manejo que tenían ellos de esa relación tan, tan extraña. Y mira, si se dieron unos besos muy apasionados, están viendo los videos, si eran unos besos que sí, que había profundidad e intensidad. Yo creo que si Adame realmente quisiera hacer un romance secreto, pues no lo haría con alguien que se pudiera saber que nació sin nombre por la imagen de macho que quiere manejar o que le importa, que ya sabes que se puede ver mal eso y lo que quieras y gustas y humandes. Entonces, tal vez me da la impresión de que alguien más se enteró, iban a dar la noticia de que Alfredo Adame anduvo con esta persona y él se prefirió adelantarse. Y él se adelantó para decir. Exactamente, él se adelantó para dar su versión a su manera, lo que te digo, antes de que llenen ese base de información, yo lo hago y lo digo. Pero igual sí, mira, no sé si estuvo mal que lo dijera, lo debía haber arreglado con ella, ella quiere demandar, pero no sé cuál sería el motivo de la demanda. Yo tampoco, la verdad. Yo tampoco entendería cuál, por dónde vendría. Porque usted podría decir, ok, dijiste que era hombre y yo no quería que se supiera. Ese podría ser un motivo, o sea, o que nací hombre, puede ser. Yo no quería que se supiera que nací hombre. Pues usted va a saber, la verdad, yo tampoco, es un caso más o menos que como que no entiendo mucho tampoco. Sí, es como complejo en verdad, porque te digo, creo que, a lo que siempre hemos dicho, creo que estamos avanzando en ese tema, estamos entendiendo todavía, porque sí, o sea, yo creo que son mujeres trans y son mujeres, pero es complejo. Es complejo. Muy complejo, es un caso muy complejo. Sí, pero como tú dices, ahí sí, porque eso nunca lo, nunca nadie, ninguna cirugía, ni nada lo va a cambiar en el mundo que tienes la obligación de decir cuál es realmente tu origen. Yo sí creo eso también, o sea, yo sí creo eso porque, mira, simple y sencillamente, y no te digo mi caso porque ya yo he dicho que no quiero tener hijos, pero ¿qué tal que inicias una relación con una chica pensando que puedes tener una familia y tener hijos y te enteras a la mitad que eso no es una posibilidad? O también, simple y sencillamente te gusta, de cierta manera estás acostumbrado a algo y cuando llegas ahí te das cuenta que no es así, que está cambiado, porque no es igual, no te va a ser igual. ¿Se acuerdan del diputado este que se murió este Pancho? Barraza. Barraza, el diputable. El diputable. No, 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 estás hablando del abogado del pueblo. No, 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 era Pancho Cachondo. Ah, Pancho Cachondo. Sí, pero el diputable. Ah, bueno. Es el mismo. Fíjense lo que él me platicó una vez. Él, a él le gustaban las mujeres. Claro que Pancho Cachondo andaba en los desmadres, en todos los desmadres que se puedan imaginar. Que por cierto era muy amiguito de Manuel Ávila Camacho y por eso andaba en algunos desmadres de ese estilo. Bueno, pues entonces va a una fiesta, se liga, dice que era una mujer, así me lo platicaba Pancho, dice, Claudia, no tienes idea qué cuero de vieja. Ok, nos vamos a un hotel, se van a un hotel, güey. Oye, como mínimo, la neta, oye, y si la conoció en una fiesta de, de gays y de todo ese rollo, pues que hubiera, no hubiera tenido nada malo, ¿no? Pero el hecho de que tú te encuentras una mujer en una fiesta de, de, de ese estilo o de ese tipo, no te va a decir a quién te estás llegando, ¿estás de acuerdo? No, dice que era un forro de vieja. Llegan al hotel y empieza ya él, pues ya saben a sus cosas, no por vía de Dios, cuando bajó, se bajó y encontró, dice, bueno, para empezar, espantó esta persona a tal grado, empezó a gritar como loco, se puso jurico, obviamente, porque se sintió engañado, dice que no se podía parar del baño, así de, de estar en la taza del baño, vomitando. Pues sí, no lo dudo, que es que, o sea, la sorpresa, o sea. Dice que no podías creer, que no podías tener la menor duda de que fuera una mujer, pero ni siquiera estaba operado, me explico, hay gente que se opera. Tenía, tenía, tenía. Tenía. No, qué horror. Ok. Hacemos otra cosa. O sea, nomás decirlo y dejarlo bien claro, por supuesto que Mayeli Alonso merece todo el respeto, pues sigue siendo una mujer muy guapa, este, y eso no quita nada, y no es que esté mal que sean chicas trans, lo que está mal es que no sean honestos y que no se hable con la verdad. Ah, por cierto, Alfredo Adame dijo que, 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 que se puso a investigar y que no encontró ningún acto de nacimiento con el nombre que ella le había dicho y que Boca no se dio cuenta que era hombre, porque no, lo cual también dice que posiblemente sí lo engañaron. Pues yo la verdad no le creo, o sea. Ah, ya, dame con sus investigaciones. O sea, perdón, me equivoco, pero a lo mejor no le creería, Alfredo Adame. Oiga. Eat, eat, eat.